Música Hoy compartiremos con Geraldine Pomato, Geraldine es la creadora de Wiki Mujeres, es una mujer argentina, la primera de cuatro hermanos y nos va a contar por qué le apasiona tanto conocer, estudiar al ser humano y sobre todo saber esos comportamientos del consumidor, pues bienvenida Geraldine, qué bueno tenerla acá. Gracias Paola, un gusto estar acá, tanto que teníamos pendientes de esta cita, me encanta que podamos disfrutar de este espacio. Desde chiquita, Geraldine es muy activa, tan es así que en el colegio la separaban de los compañeritos, cuéntanos un poco esa historia Geraldine, esas anécdotas de infancia. Siempre fui demasiado terrible, no terrible, muy juiciosa, pero sí demasiado habladora, hablaba demasiado y en el colegio me acuerdo que todas las maestras me separaban de todas partes para ver si podían dejarme quieta de alguna forma. Siempre me acosté muy tarde, desde muy chiquita, mis hermanas se dormían y yo seguía despierta, con la luz apagada y todo, porque mi mamá era como más rígida con eso, más rígida de lo que somos los padres hoy en día. Y yo me quedaba despierta hasta las 12 o 1 de la mañana pensando simplemente, o sea, siempre fui como un poquito inquieta, inquieta mental, digamos. Y con esa alegría y con esa energía comienza a crear espacios en los que se pudiera conversar, unos foros inicialmente para hablar de bodas, pero luego, como esas mujeres se casaban y tenían hijos, iban a hablar entonces del embarazo, de esa etapa maravillosa de la mujer. Cuéntanos de esos comienzos en Argentina. En Argentina, mientras yo estudiaba, estudié publicidad y comunicación estratégica, y mientras estudiaba y en el camino de casarme, creé un foro de maternidad donde pasaba exactamente lo mismo que pasa hoy en Wikimujeres. Era una comunidad donde nos apoyábamos para todo, no solamente la organización del matrimonio, fue migrando a hacer un foro de maternidad. En su momento, digamos, las mujeres estaban ahí conectadas también todo el tiempo, pegadas y pasaban cosas muy locas, que hoy las veo replicadas en otro país, y en otro escenario, y en otra época de internet. Y ahí es cuando nace Wikimujeres. Hablemos un poco de esos inicios, cómo era Wikimujeres al comienzo, esas características, y sobre todo, qué considera que fue lo clave que detonó o que ayudó para que Wikimujeres tenga hoy esa credibilidad y ese crecimiento exponencial. Bueno, por un lado, yo siento que no fue la idea como tal, sino el insight acá es lo que vale, el insight que es lo que yo encontré en la mente de las mujeres, que fue ese sentir de, necesito que mi voz sea escuchada y validada por otras mujeres. Y eso aplica a veces para cualquier emprendimiento. Las ideas como que no valen, vale lo que está en la mente del consumidor, lo que sea bien grande en la mente de la persona. Y yo sí busqué eso que fuera grande, esa necesidad, ese espacio que fuera privado, para crear este ecosistema. Al principio, la verdad es que sí fue muy loco, porque en menos de un mes, ya todo el mundo estaba hablando de Wikimujeres, cuando lo abrí. Empecé a crear un ecosistema donde las mujeres sí se sintieran en confianza, que supieran que había conocidas de conocidas, porque mi teoría es que uno tiene que trabajar de adentro hacia afuera. Muchas personas a veces dicen, ¿y por qué no abriste un espacio donde también pudieran hablar con hombres? ¿Cómo las mujeres? Si no hablamos entre nosotras de mujeres, vamos a hablar con hombres. O sea, es dar un paso y un salto muy grande, que no se da de un día para el otro. Sueño con tener una empresa que sea sostenible y que le dé trabajo a muchas mujeres desde su casa. Una de las consultas recurrentes es, ay, chicas, ¿cuándo vamos a ver una oferta laboral de mujeres trabajando desde nuestra casa o de mujeres trabajando medio tiempo? Bueno, ese es mi sueño, es uno de mis sueños. Y poder ser productivas y poder hacer cosas y co-crear junto con las instituciones y las marcas cosas para nosotras mismas. Ese es uno de los proyectos. Y otro es una fundación más a largo plazo, una fundación propia de Wikimujeres, que en el momento no la hice porque todo se ha dado como tan rápido y tan agobiante de repente que fue como, bueno, hagamos las cosas ordenadamente, primero la empresa, primero pensemos. Y luego la pones Wikihelpers. Wikihelpers, están en Medellín, están en Bogotá. Y yo sí pienso que en el futuro todas las integrantes podríamos estar como aportando a diferentes causas que surgan desde el mismo grupo y nosotras mismas ser las patrocinadoras. Somos tantas que uno dice, ¿qué tal que uno pudiera dar solo 10 mil o 20 mil o lo que quisiera? Y mantener a otras familias, poder construir casas. Parte de lo que se está haciendo en Medellín es eso, que se están construyendo casas, que Diana Patricia, que es la líder de Wikihelpers, con Natalia Corredor, están siempre pendientes de ver qué más se puede hacer por Medellín. Y es parte del sueño que yo tengo y que las administradoras tenemos, poder como impactar a la sociedad, no solamente impactarnos a nosotras mismas, que somos un replicador natural, que somos como un efecto dominó, sino impactar a toda la sociedad y a los menos favorecidos. Eso es lo que Geraldine se sueña desde Wikimujeres, pero ya Geraldine, desde Geraldine, ¿qué sueño? Desde Geraldine, ¿qué sueño? Ay, qué difícil, no sé. Estas preguntas nunca me las hace. No sé, ¿qué me sueño? Bueno, me gustaría poder ayudar a otras mujeres que no están en el grupo, con consejos, con tips, con reflexiones, porque parte de mi labor adentro a veces es esa y yo sí a veces me siento como mal de no poder ayudar a todas las mujeres del país porque físicamente es imposible tener un grupo tan grande. Y estoy como desarrollando ahí unas ideas, estoy escribiendo dos libros para poder, que uno va a salir, si Dios quiere, como para agosto. Estoy como pensando cómo impactar a otras mujeres sin necesidad de que estén uno en un grupo. O sea, cómo hacer para tener todos estos tips que tenemos todas, todas estas reflexiones, todo lo que nos pasa adentro, pero poder ayudar a otras. Porque es parte como de lo que yo siento que es una responsabilidad que uno tiene cuando logra impactar a una parte, digamos, de la sociedad, cómo poder hacerlo con otras. Geraldine Pomato con nosotros en Historias de Negocios Altamente Inspiradoras. Muchas gracias. Gracias.